¿Qué es la solución de NUME? Estamos totalmente focalizados a soluciones de NUME. A pesar de que llevamos más de 36 años en el mercado y seguimos aún vendiendo tecnología física para data centers, porque esto no va a ser un cambio de la noche a la mañana, a pesar de que seguimos vendiendo todavía esa tecnología y somos líderes con marcas muy importantes como HP, el área que yo manejo, el área que dirijo, está totalmente orientada y focalizada a NUME. Nosotros no concebimos un servicio que no pueda ejecutarse en la NUME. Es decir, para nosotros el objetivo es ese. O sea, si se puede ejecutar on-premise, se puede ejecutar en la NUME. Microsoft anualmente organiza una reunión donde asisten todos los partners a nivel mundial. En esta reunión de partners, Microsoft reconoce a los partners más destacados. Para acceder a este reconocimiento es necesario cumplir ciertos requisitos. Microsoft inicia las convocatorias muchos meses antes del evento y los que desean participar deben presentar algún proyecto y cumplir ciertos requisitos en cuanto a certificación y competencia para acceder a esta nominación. Este año nosotros presentamos una solución de cómputo en la nube y cumplimos con todos los requisitos en cuanto a certificaciones para acceder o poder participar a este tipo de reconocimiento. Y, bueno, resultamos merecedores del reconocimiento gracias a ese proyecto que presentamos. De la casualidad que es la segunda vez que recibimos este reconocimiento. La primera vez fue el año 2010, que fuimos el primer partner en Bolivia en acceder a este tipo de reconocimientos. y en esa ocasión el evento se realizaba en Washington y da la casualidad que después de siete años volvemos a Washington por el mismo reconocimiento. Nosotros optamos por el foco que le estamos poniendo a este tipo de negocio por presentar una solución basada en cómputo en la nube. Usando las tecnologías, obviamente, de Microsoft como Azure, y toda la gama de soluciones que provee Microsoft para cómputo en la nube. Entonces, nos enfocamos en una solución de ese tipo y logramos obtener este año ese reconocimiento. Entonces, fue más por un proyecto innovador y por, si se quiere, las competencias y certificaciones que le va a adquirir DIMA hasta la fecha, digamos, en cuanto a, si se quiere, desarrollo tecnológico de sus recursos humanos y el personal. Montamos un escenario de cómputo en la nube integrando distintas tecnologías. Eso es lo que lo hace innovador. O sea, muchas veces se cree que Microsoft provee soluciones solamente para la plataforma Microsoft. Sin embargo, Azure, que es la plataforma de servicios de nube de Microsoft, provee servicios para otras plataformas, para plataformas abiertas como, por ejemplo, nosotros integramos sistemas operativos como Linux, Red Hat y además otras bases de datos de otro fabricante como Oracle. Entonces, logramos integrar todo ese tipo de tecnologías basadas en una plataforma de Microsoft. Y eso es lo que lo hizo interesante, digamos, ¿no? No es una solución cerrada solo para Microsoft. Da la casualidad que la mayor cantidad de servidores que tiene Azure corriendo en la nube son Linux, no necesariamente son servidores Microsoft. El tema del cómputo en la nube, que si bien en nuestro país todavía tiene ciertas limitaciones es, pienso que eso en pocos años va a ir madurando. Pienso que en pocos años eso va a ser algo del día a día. Lo es en otros países. Entonces, ¿por qué no va a ser en el nuestro? Si se ahorran muchos costos. El avance y las oportunidades son inmensas. Entonces, creo que hacia allá vamos. Y no hay que tenerle miedo. O sea, hay que afrontar esos desafíos. Y creo que en Bolivia tenemos recursos humanos muy calificados que pueden afrontar este tipo de proyectos sin ningún problema. Gracias.